Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Kuning, hoy vamos a darle duro contra el muro al quinceavo episodio de la serie de Grounded Espero que os esté gustando, ya sabéis, daré buen like, la buena suscripción y el buen comentario Cada vez pido más, gente, o sea, esto es increíble Al final vais a pasar de mí, pero muchísimo Bueno, como sea, el último episodio, ¿vale? Nos... fallecimos allí en las profundidades del lago Tengo que mirar a ver, tenemos que conseguir llegar Y... tenemos que... y nada, y tenemos que conseguir llegar Porque es que tenemos ahí el casco de mariquita, tenemos un montón de cosas farmeadas bastante importantes De momento, lo que voy a hacer es, voy a intentar ir directito A donde tengo la mochila y... y a ver si conseguimos abrir esa puerta Igual hay oxígeno por ahí dentro o por algún lado A ver, es una base, yo creo que en una base Eh... puede que haya oxígeno, ¿no? Una base... que se han quedado bolsas de oxígeno por dentro o algo Debería, por lo menos No sé, ahora veremos Si no, pues... nos buscaremos un poquito la vida para ver cómo... Cómo salís de... del hoyo ese, del lío que nos hemos metido Nos hemos metido en un lío... ¡No! ¡No! Volvimos a fallecer Vale, ahora sí Vamos a... tirarnos por aquí Por aquí no hay nada, ¿no? No, no Pero bueno No, 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 no No puedo enfrentarme a ella ahora, ¿eh? ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Por aquí abajo A ver si consigo pescar un poquito de oxígeno aquí Vale, y ahora era hacia ahí ¡Ay! Nos hemos quitado un poco de vida A ver, cuando recupere mi equipo y tal Ahí tengo para curarme, pero... claro Vale, tenemos que intentar Ahora apretar aquí Optimizar un poco Vale, ¿y por dónde era? Vale, era por ahí Aquí hay algo Tres rojos Tenemos que activar algo o algo, ¿no? Esas luces 40 segundos Uff Vale, habíamos ido por aquí, creo Sí, ahí Vale Hemos llegado con... Ah, por aquí hay cosas para farmear y todo el rollo, ¿eh? Cuidado Mi mochila Aquí Vamos a abrir esto, a ver, ¿no? ¿Ese símbolo? Será el símbolo de una sala o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, gente! Hay oxígeno aquí, tíos ¿Qué coño es esto? Unos laboratorios Vale, por aquí tenemos cositas que leer y movidas Creo que voy a mirar ahí abajo Lo que podemos farmear Cuernos Escamas Escamas Voy a coger solo lo necesario, ¿eh? Esto lo cojo Un farolillo Me va a venir bien Esto también lo cojo Esto voy a ir pasando de momento La piedra esta Por supuesto que la vamos a coger Esto sirve para mejorar armaduras y armas ¿Y esto qué es? Saleta de barquero Pedazo de araña de agua Deberíamos matar alguna, ¿eh? Y esto Creo que sirve para comer Esto es comidita Vale, pues en principio Al final me lo acabaré llevando todo Pero de momento Yo creo que lo más esencial Uf Y los hilos de seda Estos La cuerda de seda A poca broma Listo Vale, va Respiremos Vamos a ver el inventario Por cierto, esto Cuidadito Que si pillo otro cuerno Me lo puedo hacer, ¿eh? Y aquí me lo Bueno, aquí no Sí, aquí me lo puedo hacer Ah, no Necesito una mesa de trabajo, tíos Necesito una mesa de trabajo Gente Vamos a escuchar esto Gran col de Bélgica Qué tonterías, ¿eh? Por lo que sabe cuando le falta algo Aunque es curioso que no me pregunte por qué Pero he pillado en directa Hacer algo mejor que esos magníficos Horticultores De Bélgica Es que, ¿qué interés tiene esto? Vale, que el científico ha investigado a mierdas Pero No me voy a ir al médico Porque no paraba de decirme Que parecía un plato de jamón empapado En fin Será mejor en la tarde Hacer esperar al doctor Manzano Tonterías Vale, aquí hay una movida Que es lo que había afuera Y tal Vale, tendré que activar estas mierdas Para que pase algo, ¿no? Para restablecer la energía de aquí A lo mejor aquí ya hay alguna pista A ver, si me dan una receta para hacer coles y tal Es una buena comida y me la puedo hacer en casa Como con un huertecito Pues igual, ni tan mal, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí Por cierto, me debería curar y esas cosas, ¿no? Y el inventario lo tengo bastante petadete Joder, si tengo cosas para... Para examinar Aquí no puedo hacer una hoguera, ¿verdad? Esto es una mierda Mierda ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Que tiene un arma... Me cago en lavar, tío Pero bueno Pero bueno Otra vez a meternos allí, tío Bueno, ahora ya sabemos ir, ¿eh? Bueno, nos vemos por allí, gente Es que si no... Esto es una locura A ver, iba a salir ya Pero es que tengo la armadura esta para reparar Voy a repararla Que igual también nos han vencido un poco En parte por eso Y ahora sí que nos vamos Esto básicamente os lo muestro porque... Bueno, no sé Porque igual lo corto ya, tíos Verdad Pero tengo que investigar Bastantes cositas Lo que pasa es que, claro Ahora está el otro tema Eh ¿Ya está? Joder Eh... Vale, pega mucho Pero tenía poquita vida Por lo menos Madre mía Vale, esto ¿Qué es? Un par de benditas Saben que este bicho era chunguete, eh Vamos a ponernos una venda Que nos vayamos curando Y debería comer un poco, eh Me como dos Vale, esto Tengo muchas cosas por investigar aquí Prueba de samtata No ha habido cambios desde la semana pasada Pero creo que estamos a punto de descubrir algo Y tengo una idea Esta mañana me desperté De golpe y sudando Recordando la energía frenética De los anuncios de aparatos Para hacer ejercicio que ponían antes De los dibujos que veían los niños Los sábados por la mañana Recordemos esto que era el bombardeo A esas horas tempranas De piel brillante Y estirándose Y contrayéndose sobre los músculos fornidos Mientras alguien hablaba de gritos O un movimiento insignificante Con las venas palpitándole en la frente Pero no es... Pero eso es lo que nos falta Ese movimiento, esa excitación Nuestra saltada marchita De animarse Hostia, fijar punto de reaparición aquí Igual ni tan mal, ¿eh? Porque volver aquí es una movida Mesa de trabajo Oye, 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 oye Igual no podemos... Me voy a pillar el cuerno, ¿eh? Voy a pillar el casco ese Espero que no respawne el bicho ese Porque era jodido de... De vencer Me voy a pillar el colmillo ese Como os he visto ahí abajo Porque creo que me faltaba un colmillo Y ya estaría Estaba por aquí ¿Dónde coño lo he visto? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Voy a coger esto Y el colmillo Joder Pero bueno Si estaba tomando por saco, tío De verdad No puedo pillar el colmillo, tío Le voy a ir a respirar Por cierto Creo que no tengo agua No tengo agua, gente Esto es una liada, pero... De mil cojones Tengo que ir a por el colmillo preciso No tengo agua Vale, ya estaría ¿La he cogido el drop o cómo? Vale, con esto me voy a hacer el casco ya ese bueno A ver, son bastante fáciles de matar esas, más o menos, ¿eh? Bueno, más o menos, cuidado Ocho Una venda dentro del agua Totalmente posible, ¿eh? Vale, estamos bien, estamos bien A ver, la mesa de trabajo estaba por ahí Vale, el casquete era esto, ¿no? Vale, lo tengo todo Espacio, ya estaría hecho, tíos Va, qué maravilla, locos Y ahora con esto ¿Cuánto tiempo aguantaremos? Igual no es mala opción poner el punto de reaparición aquí, ¿eh? Voy a ponerlo aquí Fijar punto de reaparición Y así, si morimos Pues salimos aquí y ya está, estamos aquí Vale, quería ver cuánto 160 segundos Está de puta madre Esta puerta está cerrada Voy a ver si hay por ahí abajo más cositas que farmear Ahora con el tiempo que tenemos, poca broma Por cierto, tenía un farolillo de estos, ¿no? Vale, es que Esto ya me lleva a saber dónde Ahí hay una araña Y no sé si quiero ir hacia allá Mira, otro colmillo Hay que farmear Todo lo que sea posible Aquí abajo Porque es una movida bajada Otro colmillo Bebe o morirás ¿Cómo te has quedado? Uf, una escama, tío ¿Y eso? ¿Qué hay que hacer ahí, tíos? Vamos a morir en breves Por no beber, tío Yo es que de verdad Morir de sed Y estamos buceando Y vamos a morir de sed Otro colmillo Nada, pero ha sido buena idea La de poner el respawn ahí Pero por allí parece que hay cosas Pero es una movida ir a verlo Vamos a morir al lado de la cama Y así cuando resucitemos Pues tendremos la sed Como por la mitad O algo así Es que ha sido una movida Venir aquí sin agua Es que todavía no entiendo Qué coño se me pasa por la cabeza No se abre Ah, o sea que Ni siquiera podemos seguir aquí O sea que las movidas Que tengamos que hacer Lo más probable Es que Esto no me va No me da agua, ¿no? Ah, esto me da agua, tío Bueno Pues mira Todavía sobreviviremos Un poco Vale, pues vamos a ver Si encontramos algo por ahí abajo A ver Por aquí ¿Por aquí me puedo meter? No Por ahí habrá algún hueco Que me pueda meter Cien por cien Girar Ah, vale Tendré que encontrar Movidas de estas Tendré que encontrar Tres movidas de estas Para activar las cosas Las arañas pesadas Mira Aquí hay otra Vale Pues igual no está tan difícil Gente Esto Y tendrá que haber Otra por Mira Dos de tres Igual sería conveniente Ir a respirar un poco Debe de estar ahí abajo Ahora vamos En un momento Ah, bendito aire Nunca a mí En general En los juegos Todo el tema de Y mira que Uno de los juegos Que más me ha gustado Que de hecho Os lo he traído Por el canal Es el de Subnautica El primero Pero el hecho De estar debajo del agua Si no estás preparado Como que me agobia un poco ¿Sabéis? Porque el tema De no saber O pensar Que voy a morir Porque no voy a encontrar Oxígeno Ostras Como que me agobia Mentalmente A ver Se tiene que poder Entrar aquí Por algún lado ¿Por aquí? Vale Pues aquí estará La respuesta A nuestras preguntas Ya estamos Con el temita De la sed Tío Vale Tirar ¿Por aquí no hay nada? ¿Por aquí no hay nada? ¿En serio, tío? ¡Oh! Escarcha Has descubierto Gama de colores No sé qué Diario de reconocimiento Toxicológico Tal, tal Farmacíco He vuelto Sobre Vislumbre Un tema de tal, tal, tal He observado A cierta distancia Tal, tal Subergirse Tal, tal Nada especial, tío Foto sospechosa Igual luego lo leo mejor, eh Es que tampoco quería Insignia de no sé qué Me han dado, eh Cuidado Cuidado, eh Con la insignia de tal Vamos a un sitio Que haya oxígeno Y lo vamos a leer Todo detenidamente Porque me ha parecido Que es importante La verdad Vale, pues Uy, ¿dónde voy? Por ahí Vamos a leer Mientras morimos De... A ver Espera, voy a abrir Eh... No se abre Ya estaría, ¿no? Esto, tío Control de reta eléctrica Energía Pestionada de forma remota Vale Ya está todo correcto, ¿no? ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? ¿Se me habrá bugueado O algo? Lo mejor es la puerta Que hay ahí abajo ¿No? Vale Tengo una idea Vamos a morir, ¿vale? Porque quedan 77 segundos Para morir de sed Y es que Vamos a morir De forma irremediable Porque no tengo nada Que beber Pero sí que os digo Una cosa Vamos a leer Mientras La movida esta Que nos han dado El tema es ¿Dónde está? Insignia Mira Era esto Diario de reconocimiento Toxicológico Vale Eh... Con la O Podemos leerlo bien Miembro de expedición Doctor Spencer Departamento Toxicología Farmacéutica Tal Hoy vamos sumergir En las profundidades Lo que vislumbre La última inmersión glacial Despertó mi interés Alguna variante carnosa Cultivada con vegetales crucíferos Los remedios holísticos No son lo mío Pero Los beneficios del Sulforafano En las colores de Bruselas Están bien asentados Habrá una mejora De este compuesto Ecechando dentro De las monstruosidades Esclavizadas Solo un estudio de campo Responde esa pregunta Tal, 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 tal He estado observando A cierta distancia Pero lo vi Pero vi al becadero otro día Y no parece encontrarse bien Evitar a toda costa A partir de ahora Evitar a toda costa A partir de ahora No me gustaría tener Otro encontronazo Con la carpa Coy gigante Pero ya Morimos Morimos Gente Ya estaría Pero Ahora tenemos comida Y agua Vale Por donde íbamos Tal, tal Con la carpa Coy gigante Pero ya parece Menos peligrosa Bueno A sumergirse Coger una muestra Y regresar a la base A conseguir auténtica ciencia No he visto a los niños En semanas Creo que Seguro Y aquí hay como una foto Parece que la foto Hay un chapitel Una torre mohosa Creo que es No sé lo que es Vale Igual Vale Vamos al lío A seguir con nuestras movidas Vale Sistema operativo Nada Datos nada Misiones nada Fabricar estado No sé qué Nada Desconocido No sé qué Aquí lo tenemos todo bien Datos Lugares Cosas ¿Qué es esto? Pulgui Vale Esto es lo pulgui Y esto es el manual No sé qué Pues no sé Es como que nos han dado Un chip o algo antes ¿No? O estoy yo Borrachísimo Chip Contiene un conjunto De chips técnicos Superchip técnico Es esto tío Una chapa tal tal Que autoriza el acceso A su departamento De trabajo Vale Pues nos la equipamos Y ahora podemos entrar No se abre tampoco Creo que Ya sé por dónde hay que ir Hay que ir por el centro Había como una compuerta En el techo Si no me equivoco Vamos a verlo De hecho es lo que me marca ahí Si no me equivoco Ah vale Se ha abierto eso Vale Perfecto Ahora tenemos aquí Diferentes puertas Tenemos una aquí Una aquí Esta está abierta Y esta no O sea Tendremos que ir Por la que está abierta Y esto creo que podemos abrirla ¿Cómo? Ah vale Esto es donde Esto es donde estábamos Perfecto Pues al lío Che Vamos a entrar por aquí A ver Porque por aquí no se puede hacer nada Tenemos aquí Una puertecita Que no se abre Me gustaría ser fuerte Una col Uff Que rico tío Eso sí que me gusta Farmear piedrecitas de estas Que son súper necesarias Vale Por ahí hemos venido Y habrá que leer esto Igual al final Si que nos dan algo bueno Para comer Unas coles especiales Vale Tendré que bajar por ahí Porque por aquí no puedo Seguir Oh Comida Sesión iniciada Bueno va Vamos a ver Que hay por aquí Mierda Igual sería conveniente Intentar hacer una lucecita ¿No? O como Ah no vale Tengo una idea Si cojo y me pongo El casco este ¿Cómo te has quedado? Como Como pienso Es una locura Vale Ahí hay un agujero Que sin Que sin esta luz Que va un poco pocha Las cosas como son No lo hubiéramos visto nunca Vale Listo Y hay que ir por aquí Y hay que ir por aquí La verdad que esta luz por dentro del agua No es que Función ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Tengo miedo Tíos Tranquilo gente Que no morimos Tranquilos Vale Pero es un tema Porque necesito luz Igual Sería conveniente Craftearnos Una lamparita De esas ¿Dónde estaba? Claro que aquí tenemos Una mesa de trabajo Si nos crafteamos Una lamparita De esas Igual Estaba aquí ¿No? Claro pero Falta que podamos Tío Cuatro Ah si que puedo ¿No? Cuatro y cuatro de estos Creo que ahí tenía Por aquí abajo Si no me equivoco Claro Eran Cuatro De estos Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Perfecto Pues vamos a ir A ver yo creo que Yo supongo que si te han puesto aquí Una mesa de trabajo Y hay Ítems Que Casualmente Que casualmente Te permiten fabricar eso Es porque Coño pues una ayudita ¿No? Vale pues ya estaría Voy a equiparme esto No tengo mucho miedo De enfrentarme a los bichos esos Pero Lo que si que es cierto Es que Tengo más miedo Al morir de sed Que a los bichos Así os lo digo Vale Me equipo esto Y ahora ya podemos ir Y pelear y tal Y aguantar bajo del agua Así vamos bien ¿Dónde está? Es que no lo veo Tío Vale Está ahí ¿Pero por qué quita tanto tío? ¿Pero por qué me quita tanto Si me estoy protegiendo? Joder Creo que se ha rayado Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Cinco fibras de araña ¿Sabes? Cada arañita de estas Esto es un poco locura A ver Vamos a mirar esto con calma De hecho De hecho ¿Por qué tengo Puedo respirar tanto tío? 140 segundos aún Yo creo que hay un vacío legal aquí ¿No? No sé Bueno Espero no dejarme nada Pero Vale Otro cuaderno de lectura No se abre Eh Framento de mármol Quebradizo Ah vale Mirad dónde estoy Estoy justo en el otro lado Vale Pues vamos a leer esto primero Y luego Escuchamos la cinta que hay allí La evaluación dependiente La hemos tratado de la prueba Del tamaño actual 0,833 Del tamaño de producción objetivo Con multos musculares complejos Y algo tensos Con varias capas Que se solapan Y protegen el órgano central Todas totalmente comestibles Un instinto nato de supervivencia De forma física Las obliga a resistirse A cualquier tipo de preparación culinaria Se calman Se calman con una zote De la espátula El análisis del modelo inicial De receta Sugiere el uso Claro A lo mejor los robots Son las coles Que han formado Como un cerebro O algo Tendría sentido Doctor Manzano Me ha dicho Estoy bien de salud Para un hombre 20 años mayor que yo Bueno gente Leed vosotros O bueno Se me ha podrido Un montón de Filipolleces de estas Igual me daba Hostia Igual si me lo comía Me daba agua Bueno da igual ya Estado de los sistemas No se que Modo automático Del biomodo Reiniciar terminal No se que Escotilla de rescate Mapa de acceso No se que Algo Algo falta eh Igual con esto Hemos abierto una puerta De las que teníamos allí A ver Esta no se ha abierto O si Si Esta se ha abierto Perfecto Nos ahorramos pasar por ahí Por lo menos Joder Pero antes no estaba Este tío Buah El hostiazo que me ha metido Ay de verdad Tío Es que Si no los timeas Viene a Tienes que tener En tu maldita cabeza Todos los timings De todos los bichos Tío Claro Y esto es una movida Ahora Porque A ver Vale Vale Me curo Y ahora a ver si lo puedo hacer El parri Voy a estudiarlo a este Vale Me pega con la derecha Ataque fuerte No lo puedo esquivar Este no lo puedo esquivar Siete Vale A ver Lo bueno es que mueren rápido Pero pegan unos Unos castañazos Que Joder Te dejan temblando Vale Esto se Ah vale Esto es donde estaba Donde estaba antes Entonces no me interesa venir Entonces Vale Básicamente lo que he hecho Otra vez Uff Uff Este si que es peligroso Gente Tiene que ver ¿Y qué es esto, tío? ¿Pero qué es esta sala? Simplemente para que te salgan dos pochos de ahí Vale, y esta estaba cerrada también, ¿no? Sí, por aquí no he venido Uy, hay unas huellesitas ahí Vamos a ver Mierda Nada, tío, este ataque... Tengo la mania de parrearlo, pero no voy a poder Si se te ponen vendas aquí, adrede porque saben que, joder Una locura Por cierto, a ver, el cuerno este lo tengo que investigar Esto lo tengo que investigar Y esto lo tengo que investigar, ya está Vale, hay un pocho allí A lo mejor si uso el martillo Nada, tío Tengo que comer esto La verdad es que la carne seca esta es bastante mierda ¡Oh! Perfecto Vamos a investigar estas movidas, a ver ¡Raro! O sea que debe ser difícil de encontrar Peto de escamas, casco de escamas, otra armadura Udyr, si me ha dado Vale, nada nuevo Vamos a ver esto Daga de hueso Y tridente de hueso ¿Eso será para debajo de agua? Ahora lo miraremos ¿Y esto? Nada Vale, voy a ver el tema de la daga Esa que me han dado y tal Eso debe estar por aquí Daga lárbica Talar, tal, tal A distancia Objetos explosivos Luz, reparar escudo Submarino Sí, mira, fijaos Daga de hueso De hecho me la podría hacer, eh Voy a hacérmela ¡Uf! O me hago el tridente Arma hidrodinámica de hueso Perfecta para los combates submarinos A ver, es bastante mejor el tridente Las cosas Las cosas como son Pero la cosa Bueno, pues voy a hacerme el tridente Porque para farmear ya tengo la daguita La pocha Voy a hacerme un buen tridente Como un Como en el Minecraft Tienes Boom Tridente de hueso Mola, 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 mola Pega un poquito más que la daga Y además es No he mirado También es cierto Que no he mirado Si tenía características especiales Nah No tiene nada Nada especial Lo malo del tridente El tridente es de una mano Por cierto O es de dos Vale, es de una mano Perfecto Que si es de dos manos Mal Vale Por aquí podemos bajar Pero voy a explorar esta sala Primero Y aquí por ejemplo Podríamos buscar Escamas Ah, por cierto Espera, espera, espera Espera, pero Paremos Que me habían dado Como para craftear una armadura ¿Será buena o qué? Casco de escamas de Koi Hombre, fea es un poco Pero no cuesta mucho de hacer Por lo menos el casco ¿Cuánta defensa tiene? Tres Tres rayitas Y el mío de Mariquita Que tiene Tres O sea, pues que es igual Que la de Mariquita Pero que tendrá De habilidad especial Pues Vamos a verlo Bloqueo perfecto Tal Bloqueo perfecto En principio Bloqueo perfecto Ostras Esta tiene Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis cuadritos Y el pecho mío Tiene Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Es exactamente igual Es exactamente igual Que la que tengo Pero una da bloqueo Y la otra da bloqueo Perfecto Vale, en principio Lo tengo todo investigado Así que Aquí no tengo nada Que coger y tal Pues nada Hay que bajar Ah, no Espera, espera No, hay que bajar No Hay que subir Eh ¿Esto qué es? Superchip del estanque Ah, esto es para el Brasabot Tíos Discutir con Trudy A ver qué dicen This time You've gone Too far Windle Tully You've done The unthinkable Trespassed The unforgivable You missed Thanksgiving Dinner Who can blame Trudy I know That I push things To the breaking point And that she has Grit her teeth And borne it She told me That she could not Bear to watch me Destroy my life Let alone Hers The children's In single-minded Pursuit Of this technology Never in all the years Of knowing her Has she given me Such a cold Immovable Ultimatum My science Or my family Siempre tiene los mismos Dilemas No, esto es basura Tío Contenido de calidad Gente Ven por culo Voy a reiniciar esto A ver qué pasa Tía, qué guapo ¿No? Modo automático Vale, pues Por aquí podré salir ¿O cómo? Ah, vale Yo creo que la parte Esta de ahí Será para salir ¿Verdad? Una carpetita He vuelto para pasar Los candidatos de producción De la 21ª generación No pueden redimensionarse Sin efectos secundarios Catastróficos He recuperado los parámetros De la 1ª generación Para buscar una forma de avanzar Los cerebritos de Bucacalle Solo me sugieren Me sugirieron Me sugirieron la gran idea De titularles y convertirles En cereales de cartílago Para el desayuno Menuda innovación ¿Se acuerdan de mí? Ojalá probaran los platos De Brasabó Me ha estado preparando Las últimas semanas Las cuales hubieran Sobrevivido al proceso De redimensión Como las generaciones anteriores Es una pena Que se requiera madurez celular Para que las coles Tengan viabilidad Como producto Pero hay algo En el proceso De merecimiento avanzado Que es incompatible Con el proceso De rendimiento Vale, ya lo sé Tratado de tener los tejidos Desarrollo sucede En un periodo comprimido Esto es mucho Clipolle Ese es todo, tío De verdad Me pone nervioso Vale, y ahora por aquí ¿Será para salir A la superficie? ¿Puede ser? ¡Ciencia! ¡Ciencia! Mutación detectada Joven del agua Una mutación Nos han dado Pues vamos a verlo A ver, sería lo suyo Intentar ir a beber algo ¿Qué es eso? Dicho ese A ver la mutación Bebe en 60 segundos Va, que conseguimos llegar al A obtener un poquito de agua Creo que no llegamos A ningún lado A ver que me sitúe ¿Dónde está el laboratorio? Vale, el laboratorio Está hacia allá Si conseguimos llegar Ah, podré beber aquí Por cierto Vale, aunque me intoxique Aunque me intoxique un poco Me sirve Gente Me voy a poner hasta el culo Tíos De agua de esta Y ahora como Y aquí no ha pasado nada Es un dolor de tripa Nada Vale, a ver La mutación esta Que nos han dado Esto Más velocidad de natación Iniciación al buceo Tu cuerpo diminuto No es capaz de resistirse Al atractivo De las aguas del estanque Densas y profundas Tu piel permeable Tal, tal Entonces si ahora Por ejemplo Me quito esto Y me pongo esto Iremos como Neptuno Por dentro del agua O como Vale, pongo el farolillo este Porque aquí hay más cosas Que tendría que haber mirado O sea O sea, por ejemplo Esto que es Bueno, igual no hay mucha cosa Tampoco Me gustaría probar el tridente También os lo digo Joder A ver O sea, por ejemplo Un anillo de boda Tío W y será Tully Que es el doctor ese pocho A ver Tío Tío No hay manera No hay manera Os lo juro No puedo O sea, me quita mucho Tío Me quita muchísimo A ver ¿Dónde voy a respirar aquí? Vale Vale, ahí Tengo que estar atento A mirar por el suelo Y todo eso Ya estamos No, no, no Ya se iba Ya se iba Ya se iba Ya se iba Joder Sí, claro Dos No me jodas Ay, de verdad Qué angustia Qué protegen ¿Por qué hay tanta araña aquí? Qué protegen Vale, aquí hay otro agujero Fauces De las profundidades Y lleno de arañas Es que me va Me va a matar Tío O aprendo a bloquearle Ahora llega Hasta donde está Bueno Parece que está cerca ¿No? Sí Creo que por aquí Puede llegar Más rápido Que por el otro lado O no Igual no ¿Sabes? Parece que estaba ahí Vale Vale Esta es la escama Que estaba farmeando Perfecto Voy a farmear Todas las que pueda Ahí hay un colmillito Bueno Bueno, pues no sé Lo tendría todo Investigado Por aquí Ya, ¿no? O cómo Aunque ahí parece Que se puede bajar más ¿No? A ver No Vale Vale, pues creo que vamos a ir A explorar más Más por los lados De yo que sé A ver si hay algo más Es que el estanque Es bastante grande Las cosas como son Como me han dejado La armadura Temblando Tíos Esto me lo llevo Y el resto paso Así os lo digo Y no quita mucho Tío El tridente este La verdad que es Bastante decepcionante Ahora antes de salir Voy a mirar En qué Parte del estanque estoy Porque la salida es aquí Porque el estanque Fíjate Estoy aquí Y mira si hay estanque Que puede haber Mil movidas Puede haber Mil movidas Vale Eso es hacia la burbuja Pues voy a tirar Hacia el otro lado Lo que pasa es que Allí está el pez No sé si me inspira Mucha confianza El pez Siempre que vea Movidas de estas Voy a recargar oxígeno Joder si hay Oh ¿Esto qué es? Ostras Pues si hay cuevas Así escondidas Es imposible De encontrarlo todo Ya os lo digo Va No me jodas Necesito hacerme La de Joder Pues esto está Escondidísimo Eso es una Leche molar Eso lo quiero Pero Si o si Vale Vamos a gestionar Aquí Con el oxígeno Vale ¿Qué necesito Para hacerme Lo de Está aquí La daguita Esta Para tallar Total Dos cuernos Dos sedas Y pedazo De araña De agua Tengo que ir Tengo que matar Una araña De agua Tengo que ir A matar Una araña De agua Que perecita Y esto Tengo que ver A qué altura Está Mira Una araña De agua Oye Perdona Vale Ya tengo Pedazo De araña De agua Lo que voy A perder Es esto En breves Es que lo estoy Usando aquí Y no es necesario Oye Ciencia Ciencia pura Vale Y el hilo De seda Debería ir A mi casa Vale Voy a hacer Lo siguiente Cojo esto Voy a tirar De aquí Hacia arriba Porque sabemos Que el túnel Está ahí Entonces voy Aquí Hacia arriba Miramos La altura A la que está Esto Vale Aquí De hecho Voy a Abrir el mapa Y hacer Una marca Aquí Perfecto Y vamos Vamos a ir A casa En un momento No tengo Nada que Investigar ¿No? No Vale Pues vamos A casita Un momento No cuesta Nada De hecho Tú te vienes Tú te vienes Con nosotros Y tú también Y tú también Y tú también Vale Voy a dejar De hacer el tonto Vamos a Vamos rapidito A casa No No ¡Suscríbete al canal! 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 vale, 5 como hay muela de leche es nada más por aquí, ¿no? pues no sé si matar eso o qué ¿qué ha sido eso, tío? ¿ha sido el pez que ha intentado atacarme? o sea, se ha cargado a a un montón de bichetes, ¿eh? el pez renacuajo ¿qué ha pasado, tío, con el renacuajo? carne de renacuajo cruda vale, vamos a seguir investigando ¡ay! que quiero beberte, tío vale, ya está vamos a seguir por ahí aunque en realidad deberíamos ir a a entregarle el chip, ¿eh? al pocho ese claro, es que aquí bastante imposible encontrarlo todo aunque si no recuerdo mal por aquí había una movida que yo quería entrar, ¿eh? pero no me atreví en su día bueno, en su día creo que fue el episodio pasado aquí era, ¿no? esto se abría y te llevaba a algún lado esto tarjeta la tengo, ¿no? insigne de esto es tarjeta de acceso ayudante de dirección ah, o sea que telita, ¿eh? o sea que tenemos que conseguir otra tarjeta entonces tenemos que aprovechar la tarjeta la que tenemos será de algún laboratorio que está por aquí cerca y por aquí habrá movidas vale, mola me gusta me gustan estos secretitos pues entonces habrá que buscar el lugar donde nos sirve la tarjeta que tenemos por aquí de momento parece que no hay nada aparte de arañas bueno, igual ahí abajo no hay huevos ahí vale vale, aquí no estoy lejos del laboratorio vamos a ir por aquí mirando a ver si hay movidas a lo mejor a lo mejor cuando encontremos el laboratorio para el que nos sirve la tarjeta que tenemos pues conseguimos encontrar la tarjeta para acceder a ese laboratorio pero habrá que habrá que ir mirando lo que hemos aprendido es que el pez es bastante peligroso vamos vale vale, el laboratorio del seto está ahí ya vamos a ir en un momento joder si tiene cosas este juego que locura por cierto voy con la armadura destruidísima tendré que tendré que repararla eso ya para el siguiente episodio este estamos cerquita de acabar vale señorcito muy buenas tal 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 continuar que puedo ayudarle he encontrado otro super cheat 2000 me ha dado ciencia bruta creo que podía contar contigo tal 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 vamos allá procesando procesando sona musiquilla más a bot mejor que nunca mi modelo de diagnóstico ya está restaurado el análisis muestra que el revo ha sufrido un fallo catastrófico en la célula reconstituyente célula reconstituyente se te ha ocurrido un nombre a ti célula reconstituyente a ver que es eso almacena y regula la transferencia de energía interatómica durante la fase de expansión del revo en pocas palabras controla la tasa de crecimiento del sujeto y evita la expansión excesiva de lo contrario las cosas podrían ponerse bastante feas basta hablar de ciencia cuál es el resultado basta hablar de ciencia cuál es el resultado hay una noticia buena y otra mala cuál te va primero siempre las buenas o no primero las malas o que me sorprenda ningún rendimiento natural es natural y nos ponemos estrictos ya lo sabes la buena noticia es que tengo una célula de repuesto la mala noticia es que está vacía vacía hay que llenar la célula con una mezcla especial un cóctel por así decirlo otro de los inventos revolucionarios del doctor Tully voy a copiar la receta del cóctel de constituyente en tu pulgui espera por favor procesando sonido de alerta ordenador sabía que iba a haber algún error no se encuentra el directorio el directorio que has intentado copiar no existe imita sonidos de error patatas fritas con queso parece que la fórmula para el cóctel reconstituyente no está en la memoria tiene que estar en uno de los super chips que nos quedan vamos a necesitar esa receta para llenar la célula reconstituyente y enviarte a casa lo siento parece que las fuerzas de naturaleza están intentando que te quedes en este jardín pero creo que si estás aquí es por algo cuárdame en una célula vacía y cuando quieras recupera otro super chip a ver si podemos armar este rompecabezas pues adiós vale pues el siguiente super chip a ver si tengo aquí misiones o algo no me han dado oh 5000 de ciencia que podríamos aprender eh super capacidad pulmonar esto no estaría mal estimula la resistencia tal cimientos flotantes no me interesa base curva eso no estaría mal eh libro de cocina de estanque espaguet pulva sopaleta barquero pudim de pero es que esto sabe lo que es tío torreta polen una torreta estática que permite que alguien la opere para funcionar dispara polen para ayudarte a derribar a los enemigos voladores inflige daño adicional contra criaturas involucradas tal tal hostia esto igual para matar a para matar a mosquitos ni tan mal eh pero sinceramente gente creo que eh tal tal el ablandamiento activado del proceso desbloquea la mutación nueva que aumenta tu salud máxima la salud máxima este no sería mal yo creo eh tener un poco más de salud voy a aprender este para tener un poco más de salud y voy a aprender eh este eficacia del vendaje luego ya igual ya miramos temas de comida pero de momento creo que vamos bien así esto lo puedo investigar ya que estamos aquí hemos encontrado célula reconstituyente eh donde estaba lo de investigar aquí a ver vamos a avanzar desde ya poco a poco tío agallas líquidas vale eh cositas cositas gente para empezar el tema de la salud tal 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 salud máxima me la aumenta creo que me voy a quitar por ejemplo ahora mismo el de obsesión por el cardio y me voy a poner este hasta que podamos activar cuatro porque tener un poco más de salud ni tan mal tenemos ya un poco más de resistencia eh por cierto gente por ahí había un túnel que no podíamos bajar antes por el tema de la capacidad pulmonar pero ahora podemos y esto tengo dos podría subirme la resistencia un poco más estaría bastante bien pero creo que con necesito cuatro de estos con dos más podríamos llegar a cuatro no 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 esto nada y esto pues joder tío igual la salud máxima si nos lo aumentamos nada tío no voy a usarlo es que tener las cuatro mutaciones tener más mutaciones es la caña me voy a meter por aquí por cierto deberíamos ir acabando el capítulo últimamente los estoy haciendo de largos es que quiero ver esto así que nada tío vamos a verlo no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar con las ganas aquí ya sufrimos un poco y quiero ver a ver que se cuece por aquí dentro sé que había una araña pero la araña ahora mismo es pan comido no había visto lo que es la araña vale se tenía que entrar por aquí creo no no por dónde era había como era por aquí eh mierda tengo sed tío voy a beber con la cantimplora debajo del agua ¿qué os parece? no hubiéramos llegado ni de coña eh flechas venenosas hostia esto puede estar bien eh no sé si estoy volviendo me he liado creo que estoy volviendo si he vuelto es que es un poco lío esto a ver he venido por aquí y he tirado a la izquierda aquí si que hay cositas lechita molar con otra lechita molar tendríamos otra mutación creo que pasando ¿dónde llegamos aquí? estamos en el estanque ¿no? joder eh hay un pulgui de esos ahí pues no queda pues no queda estanque colegas y allí hay como una mesa de picnic tal en fin juegazo que nos vamos a ir despidiendo ¿vale? yo ya fuera de cámaras llegaré a casa seguramente entre episodio episodio como suelo hacer farmearé un poco para tener materiales así de estos que se hace aburrido recolectar pero bueno yo fuera de cámaras me lo hago y listo y lo dicho espero que os haya gustado muchísimo este episodio de de grande ya sabéis daré el buen like la buena suscripción y nada comentarios ahí a full que yo vea que estáis atentos con la serie fuerte abrazo gente nos vemos el próximo episodio de grande adiós episodio de grande